No vengan a probar sus medicinas, no somos conejillos de Argentina No vengan a donarnos desperdicios, no vengan a pedirnos más sacrificios No vengan a combatir el narcotráfico, ni tampoco a controlarnos No vengan a hablar de terrorismo, no quiero saber más nada de eso No engañen a los niños con muñequitos, a nadie le importa de que está hecha esa hamburguesa Nos dejamos convertir en comemierdas, asquerosos, revulsivos comemierda Y no me brindan con que sus armas son de paz, y que protienen al mundo del eje del mar Si las fabrican y las venden a su gran clientela, las cargan y las disparan contra cualquiera No vengan con armas a casa No vengan, no vengan No son bienvenidos Es como una cicatriz accidental en el rostro de la historia humana Justo en plena posteosis de un misero dios verde avaro A ver todo tan cruel, vil y despiadado No se dan cuenta cuánto odio ha sembrado No se dan cuenta que existen otras fuerzas Mucho más poderosas que la guerra Que todo este dolor y la cosecha Porque veneno imponerse por la fuerza Se cae a pedazos un imperio Una idea de mundo, un viejo sueño Solo quedan unos bronzas remachados En las tumbas de civiles y soldados No vengan a querernos ayudar Si después con sus causas me tengo que alinear No me cuentes, yo no estoy de su lado No quiero ser su amigo, no quiero ser su hijo No vengan con armas a casa No vengan con armas a casa No vengan No son bienvenidos No, no, no No son bienvenidos Nunca lo puedo Porque quedarse callado es complicidad Mirar a otro lado, insensibilidad No se puede dialogar a punta de pistola No se debe negociar Agarrándome las bolas No me vengan a enrojar con la seguridad Ni para proteger, ni para intimidar Si no van a estar seguros como para estar despojados Mejor no vengan, no entren, este es un templo sagrado No quiero que vengas con armas a caza No vengas Que las carga el diablo Y ya las cargó Y ya las cargó No vengas con armas a caza No vengan, no vengan No vengan con armas a caza No vengan, no vengan No vengan con armas a caza No vengan, no vengan No son bienvenidos